¿Qué tal mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer de discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el punto medio. Como que pensé en ti que Durán agarró el ritmo de esto, lo veía haciendo su cabeza así. Sí, él sí, pero vos no, porque te salteaste el humor, dijiste el punto medio. Le valió pito por estar viendo mi cara. Después del capítulo pasado ya no intentamos más encontrar el humor. No, es que como es que nos rendimos. Es que sabes por qué yo me rendí? Porque hay un par de malditos psicópatas diciendo no, es que Bobby, por qué da datos de duendecitos? O sea, qué quieren ellos? Que hablemos de casos espantosos sin datos que aligeren? O sea, eso quieren, pero no son todos. Hay mucha gente que agradeció y valoró. Igual no se va a repetir. Era una sola vez porque el episodio era muy feo. Y Borre nos dio autorización para una sola vez. Después ya nos pasó la factura y es gigantesca, gigantesca como el miembro viril de Bobby. Pero yo solo quiero decir de esa gente que es gente que en vez de lubricante usa arena. Muy fuerte, muy fuerte, como espantaza al público. Usa graba. Sí, que bonito. Recúchame a Polo Polo. Hablando del público este viernes que pasó, se estrenó en Podimo el episodio. O sea, yo te valió madre la presentación. No, sí, 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 el episodio sobre los Borgia. Y sí, si a vos te valió madre, no dijiste lo del humor. Déjame vender. Se estrenó el episodio de los Borgia en Podimo, que está buenísimo. Estaba usted escuchando a Alejandro Vázquez, Azulicueta, abogado del diablo, sex symbol. Me gusta como el ego de Bobby es tan grande que para él es más importante. Terminar su presentación que permitirme a mí vender. O sea, interrumpe la venta, que es de lo que vive. No la interrumpí, la complementé, la aderecé. No, la interrumpiste. Ahora no vendo nada. Bueno, no, no, termina, por favor. Si vendo. ¿Puedes dejar de interrumpirme así puedo vender? Alejandro, podemos ponernos de acuerdo que lo que salga de la venta de hoy a Bobby no le toca nada. Ok, déjame. Se divide por dos. Lo apunta en su libreta imaginaria, donde apunta si los pre-shows se graban audio local o no. Bien, su historia es muy interesante, señor Pelmazo, digo Simpson, así que voy a transcribirla en mi máquina de escribir invisible. En esa misma lista. Ahí está. Ahí está. El viernes se estrenó el episodio de los Borgia en Podismo, así que si no suscribieron todavía, Podismo tienen una razón más para suscribirse, que es el episodio de los Borgia que quedó espectacular. La verdad, de los mejores episodios que grabamos. Nota del editor. Mientras se dice esto, ese episodio todavía no fue grabado. Y además se sortearon las entradas que quedaban para el show de Podismo, así que ya todas las entradas están sorteadas, entregadas. Ya no hay más para el show de Podismo y el que no, no del 11 de noviembre. Así que los que quieran verlo, que no recibieron sus entradas, van a tener que suscribirse a Podismo porque lo vamos a subir ese show a Podismo. Así que otra razón más para suscribirse. Así que además se suben video, se suben pelotas. Sí, exactamente. Con beso de A3. Así que bueno, nada, eso eso es todo, Roberto. Bueno, ahora sí, continuemos con nuestro formato habitual, presentando al Pinhead de este Hellraiser llamado Herejes el Podcast. El Corsario Alejandro Durán Araña. Yo creo que con esta presentación te van a imaginar como todo de cuero, güey. Como de látex, así bien. ¿De látex o de cuero? De combinación. Como bien BDSM. Tuvo un momento Pinhead cuando se quedó pelado, ¿no? Ándale, cuando se rasuró la cabeza. Sí, era medio Pinhead. Ajá. Sí, 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 sí. Con mi foto con el pica hielo. Muy bien, gracias. ¿Y de qué te vas a disfrazar mañana que es Halloween? Me voy a disfrazar de... Estoy pensando seriamente entre... No tengo ni puta idea, güey. Es un pendejo, güey. Pero déjame pensarlo. Qué buena pregunta, güey. ¿Te puedo disfrazar de Magic Mike, güey? Puede ser. Puede ser. ¿Vos, Roberto, de qué te vas a disfrazar? Todavía no tengo disfraz. Todavía no tengo disfraz. Pero... ¿Deberías disfrazarte de Dr. Simi? Sería espectacular. Estaría buenísimo. Sería espectacular. Igual le preguntamos si tiene disfraz cuando no tenía traje para casarse el día del casamiento. O sea... Sí, es cierto. ¿Por qué va a tener el traje Halloween? Me estaría traicionando a mí mismo, Corsair. Sí, sí, sí. Pero bueno... Yo me hace que estaría chido un disfraz así como de terror bien cabrón. Este, como de Erbil LeBarón. Estaría chido. ¡Ay, qué lindo! Hablando de... ¿De qué vamos a hablar hoy? Porque sé que vamos a volver a hablar de unas de las personas que más nos gustan en este planeta, que son los mormones y sus aventuras. Pero no sé específicamente de cuál de sus aventuras. Efectivamente. El episodio de hoy toca varios temas importantes para Herejes del Podcast. Uno, los mormones. Porque mientras más se escarbase el mundo mormón, más cosas aparecen. Imagínense que vamos a hablar de algo que todavía no tiene una serie en Netflix ni en ningún lado de los mormones. Cuando hay 50 series de los mormones en Netflix. Así que... ¿Por qué no hay, güey? ¿Hay un musical? Pero sí, en cualquier momento va a haber... Por otro lado, también abarca a México, porque muchas de las cosas que ocurren en el episodio tienen que ver con México, con la justicia mexicana. Y por supuesto, como siempre, con las consecuencias de una secta, ¿no? Entonces, vamos a hablar del grupo, la congregación, la secta, la familia, como quieran decirle, de los LeBarón del norte de México y el sur de los Estados Unidos. Y en particular, de quien fue su líder más infame, que es Erbil LeBarón. Y la guerra por la poligamia en los mormones fundamentalistas del norte de México y el sur de los Estados Unidos. Todo eso en un episodio que va a ser bastante doloroso, pero creo que también puede ser de una forma morbosa, muy gracioso. Y hoy sin datos de duendecitos para los pinches masoquistas. Así que, si me permiten, para empezar el tema, quiero leer una introducción que no es mía. Es de una periodista que se llama Julia Shears. ¿Tenemos opción o podemos no permitírtelo? En un artículo que se llama... Voy a hacer como que no... En un artículo que se llama Matando por Dios. Entonces, la periodista dice... Erbil LeBarón hizo matar a su hija porque Dios le dijo que lo hiciera. Dios le había dicho al mormón fundamentalista que hiciera muchas cosas peculiares a lo largo de los años. Y Erbil siempre obedecía sin cuestionar. Cuando el Todopoderoso le ordenó ser fructífero y multiplicarse, Erbil tomó 13 esposas y engendró a más de 50 hijos. Cuando Dios le dijo a Erbil que matara, también lo hizo. Sus seguidores abrieron un camino sangriento a través de México y el suroeste de Estados Unidos, que dejó entre 25 y 30 muertos. Entre las víctimas estaban las esposas de Erbil, su hermano, ex miembros de su iglesia, líderes de clanes polígamos rivales y su hija embarazada de 17 años. Hay que agregar también una niña de 8 años. Incluso después de que Erbil LeBarón muriera en una celda de la cárcel en 1981, la violencia no se detuvo. Dejó una larga lista de objetivos y sus hijos recogieron su manto sangriento, persiguiendo a los enemigos de su padre por todas partes y eliminándolos. Hasta el día de hoy, los ex miembros del Curto LeBarón, cuyos nombres están en esa lista, siguen escondidos. Pero para entender cómo un psicópata polígamo como este mató en nombre de Dios, hay que repasar un poquito las raíces de dónde viene todo esto, que es como siempre la fe, y en este caso la fe mormona, que como decíamos, da para todo. Entonces, para repasar, Joseph Smith fundó a los mormones en 1823. Este joven de 15 años dijo que se le había aparecido un ángel llamado Moroni y que le había mostrado el camino para unas placas de oro en las que se encontraban escrituras muy antiguas que terminaron siendo el libro del mormón. Todo eso ya está tratado en detalle y profundidad en un episodio de Herejes al Podcast que se encuentra en este canal sobre la historia de los mormones, así que los invito a eso. Pero no podemos dejar de repasar que en un momento las creencias de Joseph Smith evolucionaron a la idea de que Dios le estaba pidiendo que tomara más de una esposa para que la comunidad de los mormones creciera más rápidamente. Y ahí nació la idea polígama de los mormones. ¿Qué tenemos de esto, Roberto? Claro que sí, querido Vasco. Pues mira, la primera revelación que tiene nuestro querido Joseph Smith sobre la poligamia viene en 1831. Joseph cuenta que estaba estudiando la Biblia y preguntándose que por qué los antiguos profetas podían tener varias esposas sin que esto fuera considerado adulterio. Y Dios le reveló que no se considera adulterio si esto es mandado por Dios mismo. Si es mandato divino, no vale. Esta revelación Smith la mantiene en secreto y se la comunicó a su comunidad hasta 1843, más de 10 años después. Aunque fuera de la comunidad, la poligamia se mantuvo en secreto hasta 1852, cuando se fue reconocida públicamente. Esta doctrina en realidad dentro de los mormones no era para todos. Más o menos se calcula que entre 20 y 30% de los mormones la practicaron y la mayoría eran líderes de la iglesia. ¡Qué raro, ¿no? Joseph Smith tuvo más o menos 30 esposas, entre las cuales se encontraban mujeres que ya estaban casadas con otros hombres. Varios miembros prominentes... Incluso lo casaron después de muerto también, ¿no? También, sí, ya lo habíamos platicado que lo casaron después de muerto. Y este... Pero, aunque ustedes no lo crean, varios miembros prominentes de la comunidad estuvieron en contra en un inicio. Por ejemplo, como Oliver Cowdery. ¿Por qué, aunque ustedes no lo crean, Bobby? ¿Vos estarías a favor? ¿Por qué te parece tan sorprendente? Digamos, o sea... Porque, mira... Noto sorpresa y desilusión. Sí, sí, por el tipo de gente que eran estos güeyes. Sobre todo Brigham Young, que ya conocemos cómo fue después. Por eso se me hizo raro. Como que yo tenía el sentimiento que todos estaban igual de enfermos. Pero vamos a continuar. Mira, Oliver... Bueno, para Patreon va a haber un contenido en el que los tres vamos a discutir nuestra posición respecto de la poligambia. Ahora después se va a grabar. Este, va. Hagamos eso en Patreon. Bueno, mira... Oliver Cowdery, que fue quien tomó el dictado del libro del mormón, estaba en contra. Y aunque usted no lo crea, Brigham Young, cuando se le sugirió que practicara la poligamia, dijo que fue la primera vez que deseó la muerte. Pero después tuvo como 50 esposas, Brigham Young. Sí, le agarró el gusto. Le agarró el gusto. Le agarró el gusto. Le agarró el gusto. Este fue Emma Smith, que ella no sabía de la doctrina mientras estaba casada con Joseph Smith hasta que su hermano se lo informó. Entonces, ella se la superhizo de pedo a Joseph Smith, lo amenazó con el divorcio y a la muerte de él, Emma permaneció en Illinois mientras el resto de la comunidad siguió viajando hacia el oeste. Emma fundó una corriente diferente de los mormones. Bueno, pero instado por Emma. Sí, sí, sí. Joseph III es considerado el fundador de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días reorganizada, lo cual suena como una secuela de Matrix. Y esta rama de los mormones está en contra de la poligamia. Quienes fueron más vocales en contra de la poligamia y aquí es donde se les vino la noche a nuestros amigos los mormones fueron los no mormones. Claro. Y en 1856 el Partido Republicano denunció la poligamia junto con la esclavitud como reliquias de otra era. Ellos denunciaban ambas juntas no por accidente porque ellos consideraban que la poligamia era una forma de mantener a las mujeres en la esclavitud. Bueno, imagínate. Ajá. Tiene una lógica porque la poligamia solo estaba permitida para los hombres y no para las mujeres. Claro. Sí, sí, sí. Porque si recordamos la teología mormona el hombre era el que con sus varias esposas les daban su planeta a ellos en esta reencarnación que se les promete y no al revés no era de que una mujer pudiera tener varios esposos. Pero imagínate que esto viniera del Partido Republicano como que es otra era completamente. Y sí. Este problema incluso captó la atención de diferentes autores y esto estaba muy interesante porque uno de los mejores ejemplos es la aparición de la poligamia en la primera aventura de Sherlock Holmes el estudio en Escarlata. O sea, Arthur Conan Doyle incluye esto por todo el conflicto que se estaba viviendo en Estados Unidos. Abraham Lincoln aunque no actuó en contra de los mormones en ese momento por estar ocupado con la guerra civil los describió como un tronco demasiado duro para partir demasiado mojado para quemar y demasiado pesado para mover. Cuando termina la guerra civil la poligamia mormona vuelve a tomar el escenario pero ahí sí capta la atención de todo el país. Los mormones la empezaron a practicar y a fomentar como una forma de darle prioridad a las leyes divinas por encima de las del hombre. Pero mientras tanto Utah fue bloqueado de pertenecer a la unión se declaró la poligamia como cohabitación ilegal y se hizo ilegal esto es difícil de traducir amigos discúlpenme y se le quitó el voto a quienes practicaran la poligamia si tú eras polígamo no podías votar. Lo que pasa es que hay que poner el contexto de que el estado de Utah es realmente fundado por los mormones cuando los mormones como explicamos en el episodio cuando los mormones llegan a ese a ese territorio ni siquiera estaba claro que fuera parte de los Estados Unidos todavía estaba en disputa con México había muchas poblaciones originarias los mormones lo organizan y cuando piden la aceptación como estado una de las exigencias es que prohíban dentro de las ramas de la iglesia de los santos en los últimos días la poligamia cosa que finalmente hacen cuando los Estados Unidos lo prohíben y por eso los terminan haciendo estado sí pero para que llegara a esto todavía falta un poco de tiempo y un montón de arrestos porque en 1884 los fiscales con ya estos fundamentos legales comenzaron una cruzada de 12 años en contra de la poligamia conocida como The Raid no sé si escucharon de este periodo pero en este periodo se hicieron 1400 acusaciones de poligamia los mormones se rehusaban a testificar o sea acusaron a 10 a 10 poligamos no 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 era una acusación por poligamo ah por poligamo ah ok impresionante o sea imagínate toda la población de Utah actual sí 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 y pues lo que pasó es que los mormones se rehusaban a testificar a muchos les daba amnesia en la corte huían y por cientos fueron enviados a prisión wow después de esto viene John Taylor no sé si recuerdan pero él es sucesor de Brigham Young él murió en 1887 huyendo de las autoridades y antes de morir dijo que y esto es una cita los santos no deben de renunciar a la poligamia y este es el fundamento que utilizan los mormones que se separaron los fundamentalistas para continuar esta práctica en este mismo año el Congreso de Estados Unidos publicó la Edmund Stoker Act y con ella desincorporó a la iglesia mormona y le quitó todos sus bienes el presidente de la iglesia que era en ese momento Wilford Woodruff temió que esto sería la muerte de la iglesia y en un manifesto declaró que la iglesia no respaldaría más la poligamia y que cualquier polígamo sería excomulgado gracias a esta declaración el gobierno les devuelve todos los bienes perdonó a los polígamos y admitió por fin a Utah la unión en 1896 perdonó a los polígamos en tanto y en cuanto dejaran de los polígamos eso es lo central y sobre todo para el tema de hoy los perdona pero les reconoce solo el primer matrimonio y entonces hay un montón que se oponen y tienen que irse de los Estados Unidos porque se van a lugares más en el desierto o a comunidades mayoritariamente de pueblos originarios o a lugares absolutamente abandonados para poder seguir practicando la poligamia que como hablamos en el episodio se sigue practicando al día de hoy en los Estados Unidos y en México y en México y como último dato de color este manifiesto de Woodruff aunque no es considerado una revelación es la posición oficial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días por más de 100 años si hay que ser claros en eso la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días prohíbe la poligamia realmente con el curso de los años y el adoctrinamiento al que han llevado a la gente en todos estos años es sincero que no son polígamos los de la fuente oficial es lo que ocurre siempre con las religiones cuando empiezan a obtener el estatus de oficial y empiezan a tener universidad de gobierno se van volviendo más seglares y se acomodan más a la situación occidentalizada se vuelven más pop exacto en este caso todo eso llevó como decía a que muchas familias se tuvieran que escapar y una de ellas fue la de un chiflado vamos a decirlo así en términos clínicos que fue Alma Dyer LeBarón Alma Dyer LeBarón el fundador de la comuna LeBarón de México escapa en 1924 para poder seguir con la poligamia y se muda a Juárez por supuesto lo hace con dos esposas y ocho hijos o sea con poco equipaje se va en carretas cubiertas con las cuales cruza la frontera a México organiza un campamento estamos que vas con el porfiriato 1924 no ya estamos pasada la revolución ya estamos pasada la revolución bueno siguiendo la revolución pero ya después de 10 pero ya después de porfiriato bueno se muda el campamento era una cosa espantosa pero logran de a poco organizarse realmente no tenían muchos recursos pero pueden vivir su poligamia en ese contexto en 1925 nace el que luego va a ser llamado por muchos y protagonista de nuestro episodio el Manson Mormón y ya si bien escucharon la introducción se imaginan por qué bueno Alma Dyer cuando está en México tiene revelaciones de que tiene que tener más esposas empieza a tener más hijos también y hay un dato muy particular respecto de la línea principal de Ervin LeBarón y sus hermanos es decir los de las primeras dos esposas hay una enorme cantidad de incidencia de actitudes que dan a pensar que en la familia había esquizofrenia según estuve buscando datos y se calcula que cuando uno de los padres de una familia tiene antecedentes o tiene esquizofrenia la posibilidad de que sea heredada a los hijos es del 8% contra el 0,6% más o menos en la población general o sea fíjense la diferencia y cuando los dos lados de la familia tienen antecedentes de esquizofrenia eso se aumenta casi hasta el 36% en este caso se supone que Alma Dyer LeBarón era esquizofrénico y eso explicaría muchas de sus visiones y está confirmado que el padre de la primera esposa madre de Ervin LeBarón era esquizofrénico también si bien como vamos a ver la madre no y de hecho muchas veces pidió que su hijo sea internado en un psiquiátrico entonces hay mucho que da para pensar que Ervin LeBarón era un esquizofrénico lo que dicen los psiquiatras los especialistas es que la esquizofrenia tiene una parte genética y otra parte epigenética es decir el contexto estamos en un contexto en el que el padre se los llevó de su lugar de Estados Unidos a México a vivir encerrado sin poder hablar con la gente de afuera creando una comunidad que básicamente eran todos sus hermanos porque el padre tenía muchos matrimonios en el contexto de una religión loca y ridícula no sé si eso puede despertar la esquizofrenia lo dejo lo dejo para que lo piensen seguro que era marihuana claro puede ser todavía no se inventaban los videojuegos porque si no yo le apostaría a eso era eso pero fíjense algunos datos la hija de Alma Dyer LeBarón Lucinda tenía ataques violentos de psicosis tan grandes que la tenían que encadenar para que no se lastime a ella o a terceros el hermano son Ben entró y salió de hospitales psiquiátricos durante toda su vida hasta que se suicidó en el 78 saltando de un puente Wesley llamaba a los programas de otro hermano a los programas de entrevistas radiales de Salt Lake City para decirles que Jesucristo iba a volver a la tierra en una nave espacial todos escuchaban voces de los siete hermanos seis escuchaban voces o sea lo que no entiendo es por qué la amarraban con cadenas güey con unas vendas no son culeros porque era un bruto igual no se iba a poder mover con cadenas así en mamón este bueno por ejemplo al sobrino a Owen a hijo de Wesley Dios le dijo que tenía que tener relaciones sexuales con el perro de la familia también pasó mucho tiempo internado ya son justificaciones ¿no? yo creo que sí estás haciendo introspección corsario no no me quedé pensando ¿por qué con los perritos todos menos los perritos ¿por qué hacen eso? ¿cómo que todos menos los perritos? oiga lo que estás haciendo como que ya me acostumbré a todas las otras brutalidades de las que hablábamos de los perritos todavía no habíamos hablado nunca nadie se ha metido con perros tiene razón no maldita sea güey esto es una primera vez ¿qué raza eran los perros? no sé pero que no fueran chihuahuas porque eran grandotes los de varón bueno en el 51 en el 51 muere Alma Dyer de varón por supuesto Alma se consideraba a él el real representante de Dios y en la tierra y entonces cuando él muere hay que discutir a quién se le da ese cargo de representante de Dios en la tierra y de profeta y en esa familia en vez de pelear por los terrenos peleaban por ver quién representaba para pelear por los terrenos también y estaba dura la competencia güey porque todos escuchaban voces entonces todos pueden decir no a mí me habló güey pero vos sabes que los testimonios marcan que el hijo mayor Joel era el más normalito de todos era un tipo que la comunidad en general no solo los mormones lo consideraban una persona amable igual la barra no estaba muy alta no exacto amable medido modesto mientras que Erbil que era el segundo hermano era un este un mujeriego que seducía a casadas mayores menores a lo largo del pueblo que no le importaba nada estoy pensando en un amigo que ustedes conocen y no vamos a nombrar no por favor este pero no pero es un ángel boludo no le digas esas cosas bueno entonces entonces como decíamos en el 51 Joel toma las riendas y pone a Erbil como su segundo a cargo algo que Erbil en principio está de acuerdo en este momento él era tres años más chico que el hermano que Joel Joel incorpora es decir registra a la iglesia como la iglesia de los primogénitos del tiempo en Salt Lake City o sea él la va a registrar a Salt Lake City y Erbil trabaja como su hermano como su mano derecha lo que hacía Erbil y permanentemente esto me hace acordar a Game of Thrones acá está lo de la mano con Alejandro hablábamos mientras preparamos el episodio que esto es un Game of Thrones mormón ya van a ver porque pero acá empieza como que Joel lo designa como la mano a Erbil hijo de alma a Erbil exacto sí 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 bueno qué hacían uno era el carismático y el otro era el organizado Joel era una persona muy seria al que la gente quería seguir y Erbil era un tipo muy carismático que lograba aumentar la cantidad de gente de la iglesia funciona realmente empiezan a tener más seguidores cosas que el padre nunca había logrado abren una guardería una primaria un comedor comunitario abren negocios como una lavandería para la población general hacen una granja comunal esto empieza a generar que haya dinero y la gente empieza a hablar por lo bajo mal de Erbil porque enseguida se lo empieza a ver con ropas caras autos caros con cualquier mujer incluso mujeres casadas en un momento él para este momento ya tiene dos esposas y toma como tercer esposa a la que era la esposa de su mejor amigo que había estado en el ejército y cuando vuelve encuentra que se divorció de él y se casó con Erbil entonces hacía este tipo de cosas en un momento Erbil indica que tuvo una revelación en la cual se le marcó que la Virgen María había tenido a Jesucristo a los 14 años y que esto era para Dios la edad ideal para que las mujeres se casaran la comunidad lejos de rechazar esta pedofilia de Erbil la abraza y empiezan a entregarle a sus hijas de hecho se casa con muchas niñas a partir de esto lo que él decía es si vas a criar a una generación en un matrimonio plural es muy importante no permitir que las jóvenes idealicen al mundo exterior entonces claro las tenían que casar muy jovencitas Erbil cuando tenía una mujer según las declaraciones incluso de varias de sus mujeres solo las veía en el momento en el que eran fértiles y después podía estar meses sin estar con ellas por ejemplo cuando estaban en el embarazo no le interesaban para nada porque lo que él quería era tener hijos hijos e hijos y tener cada vez más esposas llegó a tener como decíamos hasta 50 hijos a mediados de los 60 se produce un sisma entre Joel y Erbil porque habían comprado unos terrenos en Baja California frente al mar en México llamado Los Molinos esta comunidad de Los Molinos que en ese momento pasa a ser la comunidad más importante de ellos de su congregación Joel la tenía pensada como una comuna agrícola en la que vivieran todos y todos compartieran lo que se producía mientras que para Erbil tenía que ser un sitio turístico al que traer inversores externos para generar dinero del lugar que era un lugar muy bonito era 8500 acres en los cuales incluía 9 millas de playa entonces esta pelea y que Joel se dé cuenta de que lo que le interesaba a Erbil era el dinero y el poder provoca que Erbil y Joel lo saque de número 2 a Erbil Erbil primero dice tomarlo bien y estar de acuerdo y que Dios le dijo que él tenía que renunciar incluso pero enseguida empieza a hablar mal del hermano e incluso a decir que el hermano ya no estaba en condiciones de ser líder de la agrupación y tenía que ser desplazado con esto se provoca que Joel lo excomulgue y lo expulse ok además de que se descubre que Erbil robaba fondos de las arcas de la iglesia mientras los los miembros vivían con harapos y solo podían comer una dieta de tortillas y frijoles porque no tenían dinero porque recién estaban armando la comunidad y él andaba seguía con sus autos nuevos en un momento se compra un este un Oldsmobile dorado al que le llamaban el becerro de oro y entonces le preguntan por qué andaba con ese coche en esos caminos de tierra y él dijo que era para impresionar a los conversos es decir para atraer gente ok bueno cuando ese es expulsado y él tiene que armar buscar armar su propia congregación pero realmente no lo sigue mucha gente porque yo él era más de confiar y esto lo llena de irritación y ahí por primera vez él recurre e indica que su hermano está faltando a los diez mandamientos que su hermano ya no es un líder leal y que entonces hay que utilizar con su hermano Joel la expiación de sangre que es esto roberto madre híjole ya ya se puso interesante pues miren ah no estaba interesante no no o sea estaba si estaba interesante pero te puso morboso ya hay intriga familiar ya este ya empezaron las traiciones esto me lo estoy imaginando como los sopranos pero en este el campo mexicano esto también este pues miren las enseñanzas de joseph smith y brigham young los fundamentales del murmonismo encontramos que existen pecados tan sucios feos y horribles que no pueden ser limpiados por el sacrificio que hizo jesucristo por su pueblo yo pensaba inicialmente que esto era de la doctrina de brigham young pero en realidad esto empieza con joseph smith ah si joseph smith dejó claro que el derramamiento de sangre inocente estaba completamente prohibido si alguien derramaba la sangre de un inocente rompería su vínculo con dios y sería castigado eternamente joseph smith decía por sangre inocente se refería a la de niños menores de 8 años que para ellos a los 8 años era la edad en la que una persona se vuelve responsable de sus acciones es muy maduro todos sabemos que a los 9 años uno está listo para pagar impuestos y para ser asesinado también claro en la doctrina de smith la expiación de sangre solo debería de aplicar a mormones pero en este tiempo era vista por muchos como justificación suficiente para matar apóstatas o sea te salías del mormonismo y vámonos de acuerdo a la historiadora Juanita Brooks que se me ha subido un nombre espectacular quien ya se fue a la chingada con la doctrina fue Brigham Young Brigham Young en sus sermones dijo que preguntó a sus seguidores a María es lo suficiente a tu hermano como para derramar su sangre él predicaba que habían mormones que se habían convertido en ángeles para el demonio y que algunos pudieron haberse salvado si tan solo uno de sus hermanos mormones hubiera derramado su sangre al suelo como si fuera una oferta de incienso para el señor por si alguien decide o quiere negar esto aparte de la doctrina chequen los sermones de Brigham Young de septiembre 21 de 1856 y febrero 8 de 1857 un caso que se cuenta una de estas expiaciones está relatado en la confesión de John D. Lee que no sé si recuerden pero fue el responsable de la matanza que platicamos en el episodio de los mormones pasados y es sobre Mountain Meadows ¿no? sí Mountain Meadows sí 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 y es el protagonista aquí fue Rasmus Anderson que fue un danés que llegó a Utah él contrajo un matrimonio con una viuda y en una de las reuniones Rasmus y su hijastra confesaron haber cometido adulterio se les advirtió que si volvía a ocurrir deberían de morir para limpiar el pecado porque si ya no ya iba a ser demasiado este feo ya no iban a ser perdonados un tiempo después Rasmus fue acusado de nuevo de haber cometido adulterio y un consejo deliberó si era culpable y sin darle oportunidad de defenderse lo condenaron a muerte él era él era muy creyente y aceptó la condena entonces lo que pasó fue que Anderson fue degollado junto a una tumba recién cavada y al morir él se le colocó un traje limpio y fue enterrado esa misma noche ya a la muerte de de Brigham Young la prensa y la política se enfocaron en la expiación de sangre igual que en la poligamia o sea las dos cosas que más hacían que la sociedad americana le pusiera atención al mormonismo eran estas dos la poligamia quién sabe por qué si no no sé por qué pero güey lo que sí está cabrón y bueno a mí se me hace cabrón es que la poligamia tenía más atención que la expiación de sangre yo hubiera pensado que los asesinatos eran más escandalosos pero pues sorpresa no la sorpresa ajá la moral la moralina de la sociedad ya sabemos siempre para dónde va el sexo sí y pues bueno ambas situaciones hacían que el país viera a los mormones como indeseables y bárbaros john taylor el sucesor de brigham young del que les platiqué hace ratito en 1877 dijo para el north american review que cualquiera que merezca la muerte debe morir pero la condena debe de ser llevada a cabo por la autoridad civil no debe de ser un ejercicio de la ley del talión o de la autoridad eclesiástica por tribunales previamente establecidos evidentemente erbil no lo tomó así no pero todavía todavía ya entonces en 1889 la iglesia de jesucristo de los santos de los últimos días ya tomó una postura dura en cuanto a la expiación de sangre publicando un comunicado que decía que la expiación de sangre era una mala representación de la doctrina mormona y que ellos condenaban absolutamente esta práctica que en realidad la iglesia oficialmente nunca había fomentado esto y este qué sorpresa sí 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 o sea ellos dijeron no 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 es que aquí nos están queriendo crear mala fama nosotros hizo un juan pablo segundo sí sí totalmente y pues ahí se acabó la práctica oficial de la expiación de sangre evidentemente no se acabó solo se acabó en la iglesia de Jesucristo los santos de los últimos días de Salt Lake City de Utah porque todos estos fundamentalistas la siguen aplicando los invito a leer el libro sobre los homicidios de los mormones en Salt Lake City en el que ahora hay una serie basada en esa en ese libro periodístico en el que cuentan cómo la expiación de sangre se siguió utilizando los Estados Unidos y Erbil la aplicó casi desde que tuvo poder el primer registro que hay de Erbil hablando de la expiación de sangre es sobre un crimen que iba a poder cometer recién casi 20 años después que era la búsqueda de asesinar a Rulon Aldred esto él lo plantea en un uno de sus en uno de sus sermones gracias Bobby desde el púlpito cuando todavía era el número dos del hermano y es otra de las cosas que hace que el hermano lo quiera expulsar pero Ale nos puedes contar un poquito quién era Rulon Aldred como para tener una idea después vemos qué le pasó pero quién era bueno Rulon Clark Aldred nació el 29 de marzo de 1906 fue un homeópata y quiero práctico en Salt Lake City y también líder de lo que hoy conocemos si ya crees en el mormonismo ya güey o sea ya que más te queda te metes a todas las pseudociencias posibles pues sí ya tienes el negocio armado tienes cautiva a la audiencia sí era el líder de los hermanos apostólicos unidos una secta que pues como muchas estaba escondida y era una secta de polígamos mormones fundamentalistas que estaba en Utah en Colorado y en Arizona esta rama fundamentalista a menudo la llamaban como The All It Group y bueno pues era una más de quién sabe cuántos habrá habrán estado en ese tiempo y este y en tantos lugares pero bueno bueno por los registros de todas las que quiso cooptar Erbil había al menos unas 15 solo en el sureste de los Estados Unidos ¿no? si contamos el registro de todas las que él se quiso llevar ¿no? para él claro claro bueno pues se supone que él se comenzó a alejar de la religión polígama del papá y del abuelo cuando él era muy chico pero cuando llegó por ahí de sus 20 años empezó como decías que pues no estaban tan mal ahora que me toca a mí no está tan mal seguramente no le gustó cuando a él me imagino la situación él iba a la escuela se enamoró de una chica de 13 años y de repente al día siguiente esa chica de 13 años estaba casada con el abuelo entonces él dijo esto de la poligambia no me gusta porque me compiten deslealmente entonces después cuando ya cumplió 20 ya le pareció más agradable así es no y el pedo fue que pues aplicó la vieja confiable no tuvo una visión claro y entonces este pues dijo no pues hay que ser polígamos siempre sí y pues obviamente esta decisión resultó en el distanciamiento de su primera esposa Catherine Handy este sorpresivamente siempre las primeras esposas están en contra de la poligamia es que les vendieron otro producto no sé por qué porque son las únicas que no se casaron a los 14 años claro desde Emma para acá este a todas bueno y entonces y entonces tras la muerte de Mosher de este de Joseph Mosher que fue el 29 de marzo del 54 los fundamentalistas de Short Creek se negaron a porque ya él estaba dentro de esta comunidad y le tocaba el liderazgo a él y ellos se niegan a que a que sea el sucesor no designado Rulon Alred y en su lugar ponen a Leroy Johnson bueno pues este él se convierte en el líder mientras que los fundamentalistas esto es importante los fundamentalistas de México que son los de Barón y la comunidad y los de Salt Lake City este se mantienen fieles a Alred y algunos de los que no apoyaban a ningún grupo porque había quienes decían no pues ni Alred ni el otro baboso de Johnson los queremos y entonces ellos se convierten en fundamentalistas mormones independientes y se empiezan a hacer otras comunas entonces Alred comienza a asumir pues más responsabilidades en la comunidad en la comunidad polígama de Short Creek no queda como líder pero bueno ahí se ahí está peleando los puestos altos no esto hasta que este llega a la famosa redada güey en la que dicen saben que pues la poligamia está prohibida de lo que hablaban hace rato y encarcelan a Alred por bigamia en esa redada y este y bueno pues eso fue en 1953 pero cuando él sale reanuda su estilo de vida polígama y dice sabes que pues aquí me van a volver a agarrar cuando él está encarcelado comienza a tener mucha comunicación vía carta con los levaron en México aquí me van a agarrar necesito ir una tierra horrible sin ley exactamente entonces él finalmente huye a México huye a México y se va porque los levaron le dicen no hombre járate para acá acabas de ser millonario güey vas a estar de huevos pinches coches y el güey se va con esa idea y cuando llega allá pues no es cierto güey o sea no no tiene nunca se materializa esa idea del ser rico en México entonces él decide regresar y finalmente asume el liderazgo de su grupo polígamo que se va a tener como dos mil personas más llegó a tener seis mil personas cuatro mil eran hijos de él no lo dudo ni tantito pero bueno la división del consejo del sacerdocio en 1952 con la muerte de joseph musher en el 54 rulon queda este albert queda como líder indiscutible de los seguidores del nuevo consejo entonces rulon continuó reemplazando a miembros del consejo que se iban muriendo o que apostataban y hay un chingo o sea él se queda como como dictador güey en esa en esa parte bueno pues a lo largo de la década de 1960 la membresía del grupo albert se expande a través de nuevos conversos y nacimientos no los matrimonios plurales siempre eran realizados por este consor con su consejo porque obviamente empezaban a designarse ciertas pues beneficios o o como atribuciones al sacerdocio no todos los sacerdotes o no todas las formas de de ejercer la religión como un líder tenías vaya no todos los puestos tenían como las mismas las mismas atributos no todos podían por ejemplo ordenar a cazar a personas en monogamia y poligamia o sea tenías que tener como ciertas credenciales y obviamente estos güeyes se las iban adaptando conforme conforme la necesidad del grupo claro lógico entonces él lo que hace es convencer a todo mundo a todos los que lo seguían que él tenía esas credenciales y para que para captar más gente no de otras de otras de otras uniones entonces albert decide en 1961 comprar 640 acres de un rancho en las montañas de Beaterroot en Montana con la intención de establecer ahí otra una orden unida ya su establecimiento su más grande congregación y este y bueno pues aquí es cuando él empieza a desempeñar ya un un este pues una fuerza ya en cuanto a la comunidad mormona que ya empezaba a hacer ruido si acuerdan que se había ido con los levaron a méxico bueno los levaron cuando empiezan a querer unificar y a volverse ellos los dueños de todas las comunas conectan con 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 este con albert pero albert ya era poderoso entonces albert les dice están bien pendejos según lo que yo encontré albert se ríe de los primogénitos directamente le causan risa porque dice ustedes son una comunidad que son solamente sus mujeres y sus hijos ustedes no tienen una comunidad mormona ustedes lo que tienen es muchos hijos y muchas mujeres nada más no tienen dinero no tienen tierras este y se ríe de ellos bueno eso es lo que hace que en ese primer sermón Erbil le diga que este rulon tiene que ser expiado por sangre así y ahí ahora ahora seguís contando lo que viene después pero en ese momento sólo vamos a decir que en ese momento si viene el anuncia que es el primer condenado digamos o la primera persona que tiene que morir no lo logra matar en ese momento o no tiene todavía la organización para matar y ocurre y ocurre que es expulsado y es comulgado por su hermano entonces Erbil tiene que verse obligado a fundar su propia subcomunidad o su propia nueva comunidad a la que él llama la iglesia del cordero él funda esta iglesia del cordero pero realmente lo único que tenía era como decíamos a las mujeres y a los hijos era una comunidad muy poco exitosa él intenta llevarse a los seguidores de los primogénitos pero todos los seguidores de los primogénitos se quieren quedar con el hermano con Joel entonces Erbil con unos poquitos seguidores que logra juntar funda esta iglesia del cordero y se separa y que dice esto solo se va a solucionar si yo expío a quien ha provocado esta decisión cuando yo soy el profeta porque por supuesto él tenía mil visiones que le indicaban que él era el profeta de Dios recordemos que era un esquizofrenico probablemente y entonces indica que hay que matar a su hermano Joel para que no haya dudas de quién es el líder y efectivamente en en agosto de 1972 por órdenes de Erbil Joel es asesinado se lo se lo llama con engaños y se le indica que vaya a un lugar alejado en Baja California donde le van a comprar un auto que Joel tenía a la venta Joel va con su hijo de 14 años ingresa a la casa para supuestamente vender el auto y ahí mientras el hijito de 14 años espera en el coche empieza a escuchar los disparos y ve como el padre sale disparado por una ventana y como tres personas huyen de esa casa sin notar que estaba el hijo cuando el hijo se acerca ve al padre muerto toma una camioneta y escapa hacia la comunidad ahí cuenta lo que ocurrió y los planes de Erbil se arruinan porque Erbil creía que con el hermano muerto lo iban a elegir líder de la comunidad pero al ir su sobrino y contar lo que ocurrió no solo no lo eligen del líder de la comunidad sino que eligen al hermano menor Berlan que era muy parecido a Joel le interesaba más el campo y encargarse de sus nueve esposas y 50 hijos y no le gustaba tanto el show como a Erbil entonces la comunidad no solo no lo elige líder sino que confirma su expulsión y juntan evidencias para denunciarlo a la policía por el asesinato de Joel efectivamente lo denuncian Berlan es el que lleva adelante esa denuncia Erbil era tan prepotente que cuando se está investigando el caso se presenta él en la policía de Ensenada con dos abogados y exige que se retiren todos los cargos de asesinato dice que él no puede estar esquivando a la policía porque tiene que dedicarse a conseguir conversos la policía no lo puede creer que el sospechoso se entregue y lo arrestan inmediatamente pasa nueve meses preso es juzgado y condenado por la justicia de México pero sorpresivamente una instancia superior anula la condena diciendo que había habido una falla procesal violaciones procesales porque los fiscales no habían hecho que estuvieran los otros acusados que eran los asesinos materiales era acusado de asesinato ideológico los otros eran los asesinos materiales y no estaban presentes entonces le revocan la condena de 12 años de prisión y lo dejan libre pero en esos nueve años el 14 de febrero del 74 él sale en esos nueve perdón en esos nueve meses él había tenido mucho tiempo para pensar en cómo vengarse de quienes lo habían llevado ahí más expiación de sangre exacto se vuelve cada vez más paranoico y entonces él dice que la única forma de resolver esto es asesinar a Berland es decir expiar no asesinar expiar a Berland y a todos los que lo habían seguido y entonces junta a los porque sorpresivamente él en la cárcel empieza a tener más seguidores de hecho empiezan a formarse pequeñas comunidades que lo seguían a él por ejemplo en Shuma Arizona entonces él toma a varios de estos seguidores y organiza el homicidio que él llama el día de la venganza en un escrito apenas coherente que él había hecho en la cárcel él indica cómo hay que terminar con todos con su hermano Berland y con todos los que no paguen el diezmo ok la madre para este momento la madre envía una carta a Erbil en la que le dice que vos no deberías estar en la cárcel deberías estar en un hospital psiquiátrico había mandado matar a su hijo mayor bueno el día después de navidad del año 74 se consuma esta venganza de Erbil envía a varias personas con actas de nacimiento falsas carnets de conducir falsos es decir toda una organización los hace ir a la comunidad de los molinos que era en la que antes dominaba Joel y ahora su hermano Berland prenden fuego una casa gigantesca que había una antigua casa que era un molino convertido en casa eso llama la atención de la comunidad que empieza a armar como una cadena humana entre el pozo de agua más cercano y lo que se estaba incendiando para tirar agua y apagarlo entonces ahí entran cuatro camionetas con asesinos y empiezan a tirar no mames y eren a más de 30 personas matan a dos la casa de Berland le tiran como para matar a 100 personas pero Berland estaba ya escondido en Nicaragua porque sabía que el hermano lo iba a querer matar y la mujer había logrado sacar a todos los hijos cuando vio que venían las camionetas entonces no logró matar ni a Berland ni a sus descendientes ni a la esposa de Berland entonces realmente fue para Erbil un gran fracaso porque no logró matar a las personas prácticamente destruyó muchísimas casas como les decía mató a dos personas y dio de gravedad a 13 pero este fracaso lo vuelve todavía más loco y más paranoico él empieza a decir que él tiene que apoderarse de los molinos como primer paso para apoderarse de los gobiernos de México de Estados Unidos y luego gobernar al mundo y que si él y que el que no diera diezmo iba a ser expiado Ale vas a decir algo si en esa hay una hay una cosa que yo encontré que me que meló la sangre por por la la forma en la que él manejaba su comunidad esto que estás contando de los molinos mientras se estaba dando esta balacera que era la intención de exterminar a todos los que estaban ahí tenía por otro lado en una colina cerca del lugar a toda su comunidad que no estaba participando en la balacera observando la matanza wow dentro de esa comunidad estaban sus hijos rebeca estaba ahí que locura si que locura rebeca que debía ser una nena y porque cuando muere tenía 17 años si muy chica erbil queda muy insatisfecho porque no logra matar a verla verla no para de esconderse durante muchos años y para el es casi imposible encontrarlo pero en su paranoia en lo que hace porque sorpresivamente la comunidad mientras el más loco se volvía más crecía y él empieza a generar un negocio que es poner en todas las pequeñas ciudades no porque el diezmo no había de qué diezmar porque su comunidad no tenía ingresos entonces él lo que genera es tiendas de reparación de electrodomésticos a lo largo de México y los Estados Unidos pero claro este negocio que después le da muchos frutos y mucho dinero primero los pone en mayor pobreza porque él tiene que alquilar las tiendas comprar los materiales si bien tenía trabajo esclavo entonces realmente no tenían dinero y él estaba desesperado por general más conversos para que diezmen entonces seguía insistiendo con las otras comunidades entre ellas la de Rulon Aldred no Ale así es la competencia y los desacuerdos que tenía con con Aldred se expandieron mucho más durante la década de los 50 entonces en este momento Rulon siente la necesidad de responder y escoge a John Buttrade para es que era un miembro del consejo del sacerdocio de 1952 para que visitara México en el 56 y pusiera le pusiera orden a los LeBarón sin embargo el pedo fue que Buttrade termina convirtiéndose a las enseñanzas de los LeBarón entonces se une a su iglesia y empieza a buscar más gente para el grupo y entonces pues eventualmente el conflicto se intensifica hasta 1977 pues ya sabemos todo lo que hacía Erbil el hermano de Rulon Albrecht Owen estaba también cerca de la comunidad junto con Rulon cuando cuando Albrecht decide cuando perdón cuando Erbil decide este llevar a cabo el homicidio de Rulon Albrecht bueno mientras tanto como Erbil no había podido terminar con la comunidad de su hermano Berlan lo que hace es poner un montón de espías adentro y con estos espías él se entera que una de las personas que supuestamente le era fiel a él su esposa Noemi Zárate estaba buscando abandonar la comunidad que estaba harta de la violencia de Erbil y que quería dejarla entonces Erbil le indica a sus esposas para esto hay que tener un contexto Erbil a partir de que funda los corderos todas las semanas ponía a sus esposas y a los demás seguidores a entrenar en armas con un ex combatiente de Vietnam que era su lugarteniente este lugarteniente les enseñaba a utilizar armas entonces todos eran muy especialistas en armas y gente a la que se les había enseñado por la expiación de sangre y todo a tener sangre muy fría valga la redundancia bueno entonces que le dice Erbil Erbil le dice a una de sus esposas Bonda White que tiene que asesinar a Noemí Zárate porque Noemí Zárate ya era infiel había roto uno de los diez mandamientos era apóstata eran mejores amigas Bonda y Noemí se conocían desde muchos años entonces fue muy fácil para Bonda decirle a Noemí que se suba al auto y salgan de paseo en un cañón oscuro en San Pedro Montañas en enero de 1975 Bonda saca una pistola y llena de balas a Noemí Zárate que era madre de cinco hijos y luego le pide ayuda a otra de las esposas de Erbil Yolanda Ríos a que le ayude a cavar una tumba entre los arbustos donde entierran a Noemí que hasta el día de hoy el cuerpo nunca fue encontrado ellas declararon esto en realidad una de ellas porque después Yolanda Ríos también fue asesinada pero Bonda pudo contar esto aunque el cuerpo nunca fue encontrado volvieron se lo contaron a Erbil que gritó no saben lo complacido que está el señor de que esta traidora esté muerta bueno más y más él buscaba conversos más y más él ponía negocios y él se entera de que había un polígamo rival que tenía una enorme propiedad de 65 acres en Gransville Utah y que si él lograba sumarlo a su a su a los corderos podían aprovechar esta propiedad este hombre era Bob Simmons ¿tenés algo para contarnos de él Dale? Bob Simmons sí era un campesino estaba este se dedicaba totalmente al campo vaya y era era un un predicador que buscaba de llevar la palabra a indígenas en México entonces este esto generaba era era al red era perdón al red yo tengo la cabeza este wey era o estás conmigo o estás contra mí entonces como lo como no quiso tener relación con él y como muchos otros como al red en su momento este lo vio como una como un enemigo y un falso profeta porque la cruzada de Erbil era eliminar a todos los falsos profetas este y pues ya vimos que esto abarcaba a sus hermanos a cualquier persona que no fuera él no porque él era el enviado por Dios entonces lo ordena matar a Simmons no este no recuerdo cómo fue el acto del no es muy interesante cómo fue el homicidio el homicidio es muy interesante porque Simmons estaba permanentemente intentando reclutar a este pueblos originarios a indígenas y no lo lograba porque este Simmons estaba medio loco también y lo que hacía era salir a predicar en un lenguaje que él había inventado y que él decía que era un lenguaje indígena exacto o sea llevó a hablar en lenguas al máximo extremo exacto entonces no tenía ningún éxito y lo que hace Erbil es con un nombre falso lo convoca y le dice que había logrado que cuatro líderes indígenas se reunieran con Simmons para discutir sobre la conversión y entonces que él lo podía llevar obviamente no lo hace él pone a otra persona él es el que lo el que le escribe y le dice todo esto después va otra persona un seguidor de Erbil entonces lo suben a un coche y le dicen vamos a ir a reunirnos con estos cuatro líderes Simmons estaba muy entusiasmado con esto y entonces lo llevan al medio del campo y ahí lo hacen bajar el que lo conducía dice que tiene que orinar se baja Simmons se baja y ahí aparecen tres seguidores que los llenan de balazos y lo matan a Simmons y de nuevo lo entierran siempre muy planificado todo este güey era una estrategia y él nunca disparaba además siempre mandaba a otros pero bueno así muere Simmons y él efectivamente se queda con la propiedad y la suma a la comunidad de los corderos con lo cual la comunidad seguía creciendo tanto económicamente como en gente pero la paranoia de Erbil también crecía y entonces este ex combatiente de Malvinas que argentino que argentino me puse este ex combatiente de Vietnam bueno una derrota una derrota de una guerra mal llevada así que también puede ser solo que fue mucho más corta y con menos muertes este ex combatiente de Vietnam que era su número 2 su lugar teniente militar llamado Dean Best que era un tipo de 1 metro 90 y 260 libras de peso era un monstruo pero todo músculo un tipo muy difícil con el cual enemistarte y que además era muy fiel a Erbil sin embargo Erbil empieza a considerar que Dean no le era más fiel porque su esposa la esposa de Dean Best no estaba tan conforme con las enseñanzas de Erbil principalmente le parecía muy mal no sé por qué que el valor principal de una mujer fuera su potencial reproductivo ¿no? entonces bueno la mujer de Dean lo abandona Dean se queda pero esto es suficiente para que Erbil desconfíe entonces organiza cómo asesinarlo le mienten le dicen que la mujer lo llamó para reunirse que la mujer tuvo un accidente y que quiere reunirse y entonces Dean decide ir a buscarla a la mujer que lo había abandonado pero le dicen como parte del mensaje que antes pase por la casa de Bondi White la esposa de Erbil que ya contamos que había participado en un homicidio a recoger unos elementos ¿no? entonces él va a la casa en camino a ir a reencontrarse con su mujer charlan comen comen los chicos de ella los manda arriba y le dice Bondi que el lavavajilla se había roto que si Dean lo podía revisar entonces Dean se agacha a revisar Bondi que estaba embarazada de seis meses y que de hecho lo que cuenta es que ella estaba muy sorprendida que Erbil la haya ido a visitar para pedirle que asesine a alguien porque en general Erbil no iba a ver a sus mujeres cuando estaban embarazadas y que entonces ella estaba muy contenta de que él la haya ido a visitar por este designio de Dios y que le haya encomendado esto entonces cuando este hombre estaba agachado ella saca una cult de su de su vestido de embarazada y le pega tres balazos el primero en el pecho que hace que no, el primero lo atraviesa un pulmón sale muchísima sangre este hombre gigante se levanta el segundo es en el pecho él cae empieza a tirar cae sangre por toda la cocina es impresionante eso le mancha el vestido y los zapatos a Bondi y entonces Bondi cuando este hombre se asegura que este hombre está muerto por el tercer disparo llama a la policía y dice que mientras ella estaba durmiendo a los niños arriba había entrado un grupo de los primogénitos es decir del grupo de Berland y había matado a Dean pero la policía empieza a sospechar porque se da cuenta de que si ella no había participado y había llamado desde arriba porque tenía manchados los zapatos y el vestido entonces la empiezan a encerrar encerrar y encerrar hasta que ella nunca confiesa los hijos nunca confiesan pero la policía los empieza a a este a perseguir más le dicen que no abandone la ciudad a ella porque es sospechosa ella huye y se escapa a Denver a este a encontrarse con Erbil esto después sería una de las razones por las cuales Erbil va a ser condenado a prisión este caso porque todas las contradicciones en las declaraciones terminan siendo utilizadas para la posterior enjuiciamiento de el segundo enjuiciamiento de Erbil bueno para todo esto en 1977 el negocio de la este de las este de la reparación de electrodomésticos crecía más y más entonces que había hecho había casado a su hija de 15 años con Víctor Chinowet que era un muy rico mormón que inmediatamente se vuelve su discípulo pero Rebeca no estaba nada contenta con este matrimonio porque Vic era distante porque la primera esposa de Vic ella era la segunda esposa la trataba como una sirvienta como una niñera de los hijos porque cuando tiene un embarazo y tiene un primer hijo se lo quitan y se lo queda la primera esposa y no se lo dejaban ver entonces Becky abandona la casa se va se va con Erbil y entonces Erbil ve a esto como un problema y entonces tiene que tomar medidas no Ale si si este Becky nace es hija de Delfina salido por Tillo y este una de las 200 mil esposas de 13 de Erbil y este y aquí lo interesante es que hay que hablar un poquito de la vida de ella porque para entender cómo fueron cómo se dieron las cosas uno de los hermanos de Rebeca es Eddie Eddie nunca quiso a Rebeca hay que hay que explicar que la la mamá de de Rebeca era mexicana a diferencia de las otras de muchas de las otras esposas y además era tratada como sirviente en la casa como como trabajadora doméstica no le daban un lugar de esposa entonces con el tiempo pues empezó a ver cómo cómo Erbil empezaba a volverse loco en la en su en sus ideas de de este purificación mundial y este y empieza a tener conflictos con él la la esposa ahora por otro lado Rebeca era la consentida de Erbil se nota sí ahorita vamos a ver era la consentida siempre la entonces siempre tuvo muchísimo más estuvo mucho mucho más apegada a su papá que a su mamá a diferencia del otro hermano Isaac que era el hermano menor que era mucho más apegado a su madre entonces en esta idea de convencer a todos en la misión de participar sin cuestionar en todos los homicidios que empezó a hacer de este Delfina se está justo en este momento embarazada de Isaac y entonces se muere de miedo de que el esposo esté haciendo este tipo de cosas y también es una persona que confronta mucho entonces ella le dice a su esposo sabes que está de la chingada lo que estás haciendo y no duda en hacerlo público entonces empieza a quejarse una y otra vez de que está de la verga su wey y empieza a ser una persona no grata en la comunidad entonces esto empieza a marcar una una línea entre él los hijos y este y Delfina entonces este en ese momento Rebeca tiene 14 años y su relación con las hermanas con las medias hermanas es muy buena deciden irse de viaje y al volver su madre ya no está en la casa nadie sabe qué pasó desaparece completamente este le dicen que se fue a su pueblo y este pero ni su hermano que era muy cercano a la mamá sabe qué pedo nada más el papá les dice saben que no se preocupen ustedes tienen otras mamás mucho mejores que Delfina y además tienen a todos sus hermanos aquí entonces pues los hijos obedecen al papá al pie de la letra lo que les manda y olvidan a su madre la autoridad de su padre era sumamente imponente en la comunidad y este eso es parte de la razón por la que los lleva a atender las palabras sin emitir ningún cuestionamiento y los miedos de Rebeca se empiezan a acentuar después de la matanza de los molinos como les platicaba hace rato que fue testigo de como su hermano Eddie que era uno de los de los que estaban de los de los que dispararon e intentaron masacrar a la gente de la comunidad vecina a los de varón ella observa la matanza y se queda como traumada cuando los detectives o los fiscales o los mps no sé que habrá llegado ahí llegan a la comunidad a ver qué pasó ella intenta a este decir todo el todo la a soltar la sopa no wow y entonces se da cuenta a Erbil y Erbil dice no ni madres entonces la la calla y la 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 saca de ahí del del cuarto donde estaban y este y entonces empieza a decir sabes que se me va a salir del huacal tengo que hacer algo y es cuando él le dice que se tiene que casar con Víctor le dice sabes que te arregle tu matrimonio ella tiene este 17 años más o menos es la edad en la que cuando le cuando le arregla el matrimonio es la edad en la que más o menos la mayoría de las niñas de entre 14 y 17 años tiene que tener como 15 perdona pero 14 y medio probablemente porque ella después tiene un bebé y después está embarazada cuando muere a los 17 tiene razón tiene 14 años y medio así es cuando ella cuando le dicen que tiene que casarse con Víctor que es un hombre muy rico que además le sirve a la comunidad para hacerse más fuerte y además que Víctor está casado con la idea del exterminio de Erbil Rebeca en este punto no pasa de los 16 años cuando ya queda embarazada todas las amigas ya habían sido repartidas como les digo a matrimonios arreglados y una de estas amigas es Rina que ella es escogida por Erbil para ser su esposa o sea una niña de la misma edad de su hija la garra de esposa Erbil Rebeca da luz a una niña su matrimonio que aparte era una chino web o sea era familiar del marido de Rebeca exactamente de la cual te agrego algo que no sé si lo sabes pero Erbil se casa con ella cuando tenía 16 y Erbil tenía 50 pero había abusado de ella desde los 12 años ella lo cuenta en sus memorias Rina escribió sus memorias muchos años después se llama The Blood Covenant yo las estuve mirando para el episodio y ella cuenta como él la tenía no solo totalmente dogmatizada de hecho Rina participa en homicidios ahora me imagino que lo vas a contar ahí vamos para allá pero abusaba de ella desde los 12 años con el conocimiento de la familia Chino Web y se supone que el matrimonio fue para subsanar estos abusos porque ya la había dejado embarazada antes de que se case uy muy bien pues bueno este entonces por eso Rina es importante en el relato Rebeca da luz a una niña y su matrimonio comienza a tener problemas un día discute muy fuerte con Víctor Rebeca había heredado eso de su madre no era una mujer que se callara no era una mujer que agachara la cabeza si no era una mujer era una niña no porque pero aún así era una persona que no agachaba la cabeza ante el marido entonces que era raro en la comunidad así entonces ella pues se hace palabras con él y él dice no esta niña no me va a servir para lo que yo quiero la hace firmar la custodia de su hija y se separa de ella entonces Víctor y la abandona Víctor no sabe en ese momento y tampoco Rebeca que está embarazada de su segundo hijo por órdenes de Erbil Rebeca llega a Denver y la manda a vivir con una pareja que forma parte de un grupo muy radical que estaba siguiendo las órdenes de Erbil para cometer todos los pinches de hecho esta pareja este grupo es el que se encarga de matar a Bob Simmons cuando Rebeca es consciente de que está embarazada pide hablar con su padre porque quiere recuperar a su hija y entonces ella se va a Dallas y habla con él y en ese lugar encuentra a sus amigas de la infancia y a su hermano Isaac ahí su hermano le dice oye no mames mi mamá está viva vive en tal lugar y y conseguí tener comunicación con ella y hay que y quiere vernos entonces este ella le dice este que que ah que él le dice que su mamá le platicó que su papá la hizo firmar la custodia de los dos y la mandó a vivir a otro lado o sea lo mismo que le estaba pasando a ella le había pasado a su mamá claro y entonces se saca de pedo y le dice no mames pues es apenas lo que le voy a decir es a lo que vengo a Dallas a decirle a mi papá lo que está pasando y entonces le dice pues habla con él y ella dice pues sí pues yo soy la consentida siempre ha sido la consentida de mi papá me va a hacer caso entonces decide que este que tiene que hablar con él pide hablar con él y entonces le dice el papá sabes que este le haya le dice papá necesito que me divorcies necesito que que termines mi matrimonio que me devuelvan a mi hija que me vives a recuperarla y yo me voy a ir a vivir a otro lado no te voy a dar ningún problema pero yo ya me quiero ir entonces el papá le dice no sabes que mi hijita estás loca tú tienes que obedecer lo que dice tu marido y si no entonces vas a sufrir las condenas de Dios no mami y este y entonces al día siguiente en ese en Dallas donde reúne a todos y les dice que que este que tienen que matar a Clark porque se atrevió a desafiarlos no lo que platicamos hace rato a Rulo no a Rulo es que es Rulo en Clark Albert ah ok y entonces ahí dice no pues este lo tienen que matar y la que está encargada de matarlo es Rebeca ok entonces Rebeca le dice estás loco güey yo no voy a matar a nadie y entonces ese desafío en público si ella le dice no voy a matar a nadie y se va y se encierra en su cuarto entonces como que dice ah sí bueno pues fue la gota que derramó el vaso este Rebeca está en su cuarto y de repente llegan esto es un relato que se toma del juicio de de Erbil que hay varias versiones pero esta es una de ellas en la que llegan las dos amigas de de Rebeca al cuarto y le dicen que tiene que escapar porque porque no está segura ahí entonces quitan una ventana y huyen juntas se van a la frontera y esto es abril de 1977 y de repente este de la nada durante el viaje empiezan a reclamarle a Rebeca ellas dos y cuando están en eso paran el coche y ahí se suye el río de un balazo al parecer fue una de ellas la que detona porque las dos iban armadas y de los matorrales o de ahí donde estaban salen Eddie y Dwayne Chernowit que era el cuñado que era el hermano de Víctor el cuñado de Rebeca ajá y Eddie el medio hermano entonces este como que era el pitazo no yo doy el balazo ustedes salen y concuerda con todos los homicidios que hicieron porque tienen como que muy hilado como se hacía entonces ellos llevan el Ford el ETD de de este de Erbil y la y suben a Rebeca al coche ella no para de llorar durante todo el camino y es ahí cuando Eddie le dice que si no se calla va a tener que hacerla callar ella sigue gritando y llorando y rezando entonces Dwayne le dice con una pistola en la mano se la pone en la cabeza y le dice te callas o te mato y entonces este entonces es la esta parte ellos él como va manejando para el coche entonces cuando él vuelve a agarrar a querer agarrar velocidad Rebeca abre la puerta del coche para aventarse y la agarra Eddie y Eddie es el que la golpea la desfigura golpes y después la horca después meten el coche al maletero a la cajuela el cadáver el cadáver perdón el cadáver a la cajuela hubiera estado bien raro de un dibujito animado como que se absorbe a sí mismo la serpiente que se come a sí misma y entonces se llevan el cuerpo a donde está Erbil para que dé fe y legalidad de lo que ordenó el hijo de su pinche madre y es ahí donde él se enoja por el trabajo hecho porque ensuciaron su LTD el auto nuevo que era su auto favorito él cambia el coche después por uno nuevo porque lo mancharon de sangre fíjate lo loco de este cabrón vos sabes que Ale ese relato que vos contás surge de las declaraciones testimoniales en el juicio ¿no? sí, sí, así es vos sabes que yo encontré el desenlace que es que él se enoja por las manchas de sangre es el mismo pero el libro de Rina de Rina Chinoweth cuenta otra historia probablemente para eximirse ella porque en el relato que vos estás contando ella es parte responsable pero el relato que es aún más dramático en el sentido de que supuestamente Erbil cansado de todas estas cosas que hacía Rebeca le dice bueno vos querés ir a ver a tu hijo yo voy a arreglar que vos vayas a ver a tu hijo y entonces no solo voy a arreglar que vayas a ver a tu hijo vas a ir a Dallas para tomarte un avión para ir a ver a tu hijo y te van a llevar en mi auto nuevo Dwayne y Eddie y entonces ella va muy contenta en el coche contando cómo va a recuperar a su hijo y lo va a llevar porque ella está embarazada para que vea cómo nace su hermanito y mientras está ocurriendo esto ellos frenan sacan una cuerda la ahorcan la matan a tal punto que el cuercio estaba en carne viva cuando lo ve Erbil y así es que la matan pero lo interesante y por eso cuento la otra versión es como incluso cuando está claro que la mataron y que tiraron el cuerpo y que lo tiraron nunca fue encontrado nunca apareció porque lo tiraron en un parque nacional nunca fue encontrado probablemente se lo comieron los animales cada uno de estos que después siguieron matando incluso después de la muerte de Erbil tiene una versión para lograr eximirse de un homicidio horrible de una chica de 17 años embarazada y es súper interesante lo que estás diciendo porque me queda clarísimo que si es una coartada de ella porque las dos amigas que son las que llevan a esta a Rebeca al punto de donde se unen con Eddie y este son de ahí agarran el camino diferente y ellas dos son las que matan a Aldred bueno déjame ahí vamos a retomar lo de Aldred resulta que después de que él logra matar logra hijo de puta cobarde además de que él mata a su hija embarazada a la que había hecho casar y que la violaran siendo menor de edad él todavía tenía una gran frustración era no poder matar a Berlan porque Berlan no paraba de esconderse entonces se le ocurre un plan él dice ¿cómo puedo hacer que Berlan salga a la luz y aparezca y esté en un lugar público entonces se recuerda su primer condena por expiación de sangre y dice si yo mato a Rulo Nalred que se lo viene mereciendo hace muchos años el funeral va a ser tan masivo en las comunidades mormonas que sin duda Berlan va a ir a ese funeral para poder cooptar a la mira como la psicología y acá es lo que estamos hablando que no podemos olvidarnos que estamos hablando de homicidios cometidos dentro de la conformación de una religión de una secta con objetivos de hacer seguir creciendo a la comunidad nada de esto son actos de un asesino serial tipo Jeffrey Dahmer acá estamos hablando de actividades que tenían un fin económico político de poder de control entonces él dice Berlan va a querer venir al funeral de Rulon si yo lo mato y para poder sumar a todos los seguidores de Rulon a la congregación de los primogénitos entonces ahí voy a poder matarlo y mato dos pájaros de un tiro y entonces que pasó Ale entonces bueno estas una de las versiones es que estas dos personas Rina y este y este y la otra amiga de Ramona Marston van van este son las escogidas para cometer el homicidio ellas les la indicación era que tenían que usar unas pelucas y unos lentes para hacerse pasar por pacientes porque recordemos que Albert era quiropráctico y tenía él un consultorio este en en Utah y entonces en Murray Utah y entonces ellas llegaron justo antes del cierre del del local ya de noche entra entra este Rina primero y él está hasta el fondo en uno de los consultorios en uno de los pues donde practicaba sus cosas y al momento de él salir de ese de ese de ese cuartito la ve a los ojos wey y él y él le dice él le hace como ah como ahorita te atiendo pero como contento de que de que de que pues había ido a visitarlo porque de alguna manera él tenía pues cierta relación con ella sabía perfectamente quién era y entonces en ese momento ella descarga la pistola calibre 25 y le mete varios balazos él este y salen del lugar él es atendido y es llevado al este llega la la ambulancia llega todo lo que pero él no sobrevive las heridas él termina muriendo por por todo el daño que se le causó y este y finalmente se se este se pues concluye no logra esta este homicidio pero no no es objetivo final we porque se enteran de lo que quería hacer este y lo que y lo que hacen es que el funeral de al red es custodiado por un montón de gente 10 coches de policía esto es muy interesante van 2600 personas al al velorio al velatorio de de rulon entre ellos va a verlan y los asesinos tienen la orden de entrar con ametralladoras hasta encontrar a verlan y matar a todo el que se ponga en el camino pero como hay tanta policía cuando llegan los dos asesinos se asustan y se escapan nunca llegan a entrar entonces verlan perdón erlin se vuelve erbil se vuelve loco de haber fracasado nuevamente el libro de reina cuenta que a partir de esto él empieza a tener discursos cada vez cada vez más y más y más aislantes o sea las técnicas de culto las empieza a utilizar con más fuerza sermones de horas que rompían la resistencia mental de sus seguidores jornadas de trabajo de hasta 16 horas en estos este en estas casas de reparación de electrodomésticos para que estuvieran agotados y no pudieran pensar les meten la cabeza a todos que están siendo perseguidos por la ley y por los primogénitos y esto por primera vez a las niñas desde 10 años pueden tienen que trabajar y tienen que dejar el colegio los niños desde los 8 años pero esto hace que algunos miembros se asusten y dejen el culto y se acerquen a la policía y cuenten lo que pasa entonces la policía que sospechaba de Erbil porque como dice Ale ya sabían que quería matar a Berland capturan por las declaraciones de estos seguidores que abandonan capturan a Rina y a Bonda White a Rina por el homicidio de Rulon y a Bonda por el homicidio de Dean Best del excombatiente de Vietnam entonces se dan dos juicios el juicio de Rina que es una adolescente que se acababa se había casado con él teniendo 16 años ella declara cuenta todas estas cosas cuenta cómo se conducía Erbil con los seguidores cuenta que ella no había sido abusada desde los 12 años bueno y que ella no tuvo nada que ver con el homicidio lo niega y pese a que hay mucha evidencia de la fiscalía el jurado compuesto por personas del lugar cuando la ve una jovencita de cara dulce y todo la exonera de los delitos y la deja libre pese a que ella había cometido el homicidio que lo confesó años después en este libro de Blood Covenant pero en ese momento ella lo niega pero sí declara muchas cosas sobre la comunidad y eso hace que el juicio sí siga contra Erbil que para este momento estaba prófugo además se da que Bonda es condenada por el asesinato de Dean Best ella sí es condenada ella no logra salvarse y esto también genera más pruebas contra Erbil entonces finalmente Erbil el primero de junio de 1979 es capturado por la policía mexicana había estado escondido en las montañas del sur de la ciudad de México o sea capaz estaba escondido atrás de Bobby y por eso estaba en el ajusco el güey ahí junto a Six Flags ahí estaba escondido cuando lo encuentran lo encuentran en muy mal estado de salud magullado cojeando no cogiendo como le había pasado toda su vida aunque arruina aunque arruina dice que le había costado mucho consumar el matrimonio con ella porque ya estaba deteriorado de salud bueno lo lo este lo arrestan es recluido en la cárcel del condado de Salt Lake City porque es extraditado de los Estados Unidos porque los homicidios habían sido cometidos en los Estados Unidos se lo lleva a juicio por ser el autor intelectual del asesinato de Rulon Aldred muchos ex miembros de la secta declaran en su contra y es condenado a cadena perpetua en la prisión estatal Point of the Mountains en Draper, Utah ok es encarcelado por el asesinato de Rulon Aldred o sea el primer la primer condena de expiación de sangre que él había hecho en los 50 es lo que lo termina llevando a la cárcel y no la muerte de su propia hija no la muerte de su hermano porque él había ido liberándose de todos estos casos pero si es condenado por esto en la cárcel Erbil escribe un manuscrito absolutamente delirante de 500 páginas que se llama el libro de los nuevos pactos y que él dice que era su obra cumbre lo importante de este libro es que hay una lista de 50 personas que él dice que tienen que ser expiadas ok entre ellos desertores del culto investigadores policiales funcionarios de la prisión y distribuye logra distribuir este manuscrito entre sus seguidores pensemos que es un tipo que en dos oportunidades había pagado en México a jueces para ser liberado de la segunda hay evidencias porque están los testimonios de cómo juntó el dinero de la primera sólo hay sospechas pero en los Estados Unidos no puede hacer esto pero sí logra repartir sus manuscritos esto es muy poco tiempo el 16 de agosto de 1981 él es encontrado muerto es decir sólo cumple un poquito más de un año de su pena de prisión a los 56 años es encontrado muerto supuestamente estaba haciendo ejercicio en la en la en la celda y le dio un infarto porque lo encontraron como agarrándose así como con el rictus de haber sufrido un infarto ahora con la muerte de Erwin increíblemente o no y esto muestra lo que son las sectas y el poder que tiene el adoctrinamiento muchos de los que estaban en la lista de los 50 que él indicó que había que matar terminaron muriendo con él no terminaron los homicidios el primero en morir es Berlan el hermano al que él en vida nunca pudo matar muere apenas dos días después en un accidente de autos del cual muchos sospechan que no fue ningún accidente es decir dos días después muere su hermano y a partir de ahí muere y podríamos decir que este fue el final de los crímenes y las muertes en la comunidad de los Lebarón en México pero cualquiera que haya leído las noticias va a saber que no no Ale no no este el último caso fue el de las camionetas la camioneta que palacearon con 14 miembros de la familia este si no me equivoco esa era la cifra dentro de los cuales creo que 12 eran menores de edad o sea es una locura incendiaron la camioneta este después de de aventar una ráfaga de balazos y esto ocurrió en una de las brechas en este en Sonora Sinaloa en el 2019 ¿no? si fue en el 2019 si tiene un poquito si al parecer es una familia que bueno no sé que ahora sí que ya no sé que parte de la familia pero han tenido conflictos con cárteles de narcotráfico en México y este bueno pues conociendo la historia que tienen no se me hace nada jalado los pelos entender por qué ocurren estas cosas y por qué terminan este pagando pues gente inocente ¿no? niños ¿no? pues ¿qué puede haber hecho un niño? o sea esas son broncas de adultos en los que se llevan entre las patas como a la niña de 8 años que estás mencionando ahorita ¿no? sí 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 no tengo ninguna duda de que seguramente tenía desde Erbil vínculos con algunos grupos del crimen organizado ¿no? porque no me sorprendería nada probablemente sí porque si el enfoque era el poder y el dinero seguramente en algún punto dijeron ah pues aquí hay más poder y más dinero pues vamos a jalar para acá sí manejaban personas a través de la frontera este o sea no me sorprendería nada pero bueno ese fue la guerra de los polígamos como le pusimos en producción o los horribles crímenes en el nombre de Dios bajo las reglas de los mormones no hay que olvidarse de eso no de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días pero sí de los mormones exacto de Erbil LeBarón y todos sus seguidores es increíble como cuando una doctrina tiene dentro de sus líneas la justificación de quitarle la vida a una persona con el fin de purificar o expiar o lo que el eufemismo que le quieras poner solo hace falta un loco o sea lo único que hace falta es un loco o sea te queda adoctrinado eso güey justo puede ser ni siquiera alguien loco pero alguien que está convencido de que con esa expiación le está salvando el alma de una tortura eterna a otra persona ya con eso tienes para que alguien vaya y asesine a alguien de ocho años y personas así no se salva ninguna religión y además güey o sea algo que ya no comentamos o sea Joseph Smith esto no se le ocurrió de gratis su inspiración fue que en el antiguo testamento hay ocho billones te referencias a los asesinatos y entonces pues de ahí viene a pedrear gente nada más por adulterio y no dejemos lado una vez más como la las religiones menosprecian la salud mental y probablemente todas estas personas que eran esquizofrénicas en lugar de ser tratadas fueron nombradas líderes de religiones y se les permitió tener decenas de hijos y hacer lo que quisieran con todos estos chicos y no es el único caso dentro de los mormones con solo ver el documental de Be Gentle del cual no vamos a hablar porque está muy bueno y para qué hablamos de algo que ya está hecho sí exactamente igual hablamos en un roast y revisión así que si quieren hacerse patreons ahí sí hablamos pero nada es es este es tremendo y de las consecuencias que hay de permitir un discurso de odio no porque finalmente el libro es un discurso de odio totalmente sí totalmente qué horrible ahora sí quedamos bien amargados amigos este pero hablemos de cosas felices vayan y síganos en Podimo que ahí pueden este aprovechen la promoción 45 días gratis y con eso escuchan nuestro nuevo episodio exacto y van a poder escuchar el episodio el show en vivo si no tuvieron si no consiguieron entradas en los sorteos o por por la suscripción de los 45 días es correcto y además en Patreon no sale cada vez hay más material es una chulada chulada lo que tenemos allá el contenido exclusivo de caro hernández solís sí el contenido exclusivo de los roast y revisión las preguntas de sin libros el nuevo contenido exclusivo eh una picada con largo eh todo lo que queda fuera de los episodios acabamos de subir eh porque nadie tiene que viajar en avión eh y muchas muchas cosas más todo eso está en Patreon solo en Patreon sí allá está en Patreon entonces no se lo pierdan apóyennos en esta plataforma y ya estamos en redes sociales en todos lados como eres el podcast eh búsquenos Twitter eh Facebook Instagram TikTok y nos pueden encontrar individualmente como Vasco.ereje Corsario.ereje Bobby.ereje y ya vámonos a la ALB por favor buenísimo eh los queremos mucho y este fue otro domingo de no ir a misa escuchar herejes el podcast adiós bye se hace audio chavos banda y entonces tiene que tomar medidas no vale tiene que tomar medidas y este y a ver no espérate ya no te escuché es que llegó un mensaje en puti y se dice verga esto es en la verga güey no si tiene que tomar medidas güey ya me toca lo de Rebeca si boludo si voy de vuelta voy de vuelta no 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 nada más dime que dijiste así mal yo digo Erwin tiene que tomar ok vamos de vuelta Isaac tiene que tomar medidas güey uff hay que tomar medidas no 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 ¡Gracias!